Me querías bailar un montón. Dale, 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 ya pude, dale. Y con Paulito. Paulito está avanzando, Paulito. Dejalo, continué, continué, a ver, a ver, a ver. Está este, y está ese. Venga, acá. Ey, 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 ey. Abajo, abajo. Ey, vení. Dice, mira acá. Bailaré, borrando tu recuerdo, viré. Lágrimas de mis ojos, cercare. Y yo por ningún nombre lloraré, no lloraré. Bailaré, borrando tu recuerdo, viré. Lágrimas de mis ojos, cercare. Y yo por ningún nombre lloraré. Yo no quiero verte sin ti, soy más fuerte. Tú a mí me conoces, no clava las redes. Yo sigo al destino, sin ti mi camino, no vuelvo a perderme. Cadera, cadera. Ah, ah, ah. Y no dejas de ti, ella en el mar. No mueve las noches porque era presente. Camina, camina. Tú una para eso y. Listo. Listo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ay. 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 No, no puede ser. Pasito, pasito, pasito. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Baila Morbo! ¡Bravo! ¡Muy bien, Olivia! ¡Ay, me ha muerto el sol! ¡Ay, me ha muerto! ¡Holy! ¡No, no, no! ¡Holy, ché! ¡Puak, quak, quak! ¡Ah, no, no, no!